Y ese tema se llama así, pues, el Adiós del Mar con la composición de Guillermo Castillo Bustamante aquí con... Oye, vamos a ver cómo queda esto, porque el corazón lo tengo, mi hijita, que yo no sé... Tantas emociones esta noche que... Y el pavo Frank ahí, invitado ahí... Y el pavo, invitado especial. Y esta gran orquesta, porque todos son profesores, pero de altura, mi amor. Gracias. Mira, mi amor, la letra... ¿Cómo se te la quiere? Hacia acá, pues, tú sabes cómo te come ese gato magú, pero tú... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tragedia! Sí, sí, ya, mi amor, ya. Ay, gracias, gracias, mi amor, gracias. Muy lejos de mí, el mar se llevó, a mi un hijo amor, a mi adoración, consigo partir, por el último adiós, el adiós del corazón. Y el adiós del mar, lo arrebató, dejándome aquí, mi soledad, cambió mi alegría, mi felicidad, por pena, angustia y dolor. Vivo muy cerca del mar, y con obstinación, lo busco sin cesar. Es tan grande, es tan grande, es tan grande, que cual tenue visión, lo he visto aparecer, el adiós del mar, el mundo arrancó, el mundo ocultó, en su inmensidad, si ya lo he perdido, porque su firma, cuando el mar me lo quitó. No, 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 no. No, 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 no. Vivo muy cerca del mar, vivo muy cerca del mar, y con obstinación, lo busco sin cesar. Es tan grande, es tan grande, es tan grande, que cual tenue visión, lo he visto aparecer, el adiós del mar, el mundo arrancó, en su inmensidad, si ya lo he perdido, porque su firma, cuando el mar me lo quitó. Fue el adiós del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!